Señor, abre mis labios. 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 Señor, juicio, licencia. Recuerdo a vosotros que vos, que ya no desfallece de tristeza Como una calabada de la cabeza del grupo, la falla de la casa de Dios El llevado de tu gloria a la casa, en el juicio de la fiesta Como una calabada de la cabeza del grupo, la falla de la cabeza del grupo, la falla de la casa Como una calabada de la cabeza del grupo, la falla 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 de la Amén. 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 Jesús, caudillo y consumador de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Que el cielo proclama la gloria de Dios que se pone en nombre con la obra de sus manos. Que el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que producen, sin que resuelven su voz. A toda tierra cansa su pecado y hasta los límites del norte su lenguaje. A la vida muestra su tierra al sol, que sale como el esposo de su alfobar, con el culto con el rey a recorrer su camino. Mas asoma por un extremo del cielo y su orquita llena a otro extremo, nada se libra de su dragón. gloria al Padre y al Espíritu, y al Espíritu Santo, poder en el principio para el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tan bello y consumador de la fe, supliamos toda constancia a la cruz, al mando de la prima de su inmovilia, que está centrado a la vista, el trono de Dios. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzga rectamente, escudriña las entrañas y el corazón, veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al héroe de tu santo. Nos ha sobrado yo por tu sangre. Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, yo si te he conocido, y sé que tú me has enviado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, bendito sea el Señor y bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo 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 ten pied Del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo A mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará ni clamará, no ora oír su voz en las plazas No romperá la queña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió El que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota El que dio el aliento a la gente que habita la tierra Y la respiración a cuanto se mueve en ella Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano Te he formado y te he constituido Alianza de un pueblo, luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblor? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados Para devorarme Ellos, enemigos y adversarios Tropeasán y caen El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lance contra mí Un ejército No temerá mi corazón Aun cuando haga la guerra contra mí Tendré plena confianza En el Señor El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confío El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor es mi salvación Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Después dijo Jesús déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes se liberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. En estos días de Semana Santa escucharemos los cuatro cánticos del Cierro de Yahvé. Hoy el primero, mañana martes el segundo, el miércoles el tercero y el viernes el cuarto. Son cánticos que están entre el capítulo cuarenta y dos y el cincuenta y tres de Isaías. Fueron escritos cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Y hay varias opiniones entre los especialistas de Sagrada Escritura sobre a quiénes, a quién se está refiriendo el autor sagrado con ese Cierro de Yahvé. Algunos dicen que se refiere a Cierro de Yahvé, que va a ser el liderador del pueblo de Israel, de esa esclavitud, de esa cautividad en Babilonia. Otros dicen que se refiere al mismo escritor o también a un profeta, como el prototipo de profeta. Pero el cumplimiento de estos textos, siempre desde el inicio del cristianismo, se ha referido, parte de los cristianos, a nuestro Señor Jesucristo. En él se cumplen plenamente estos cánticos y algunos como que incluso presentan de alguna manera muchos rasgos de la pasión de Jesús. Y aquí, en este primer cántico, hay varios aspectos que Jesús vivirá intensamente. Primero, Él es impulsado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a realizar mi misión, su misión. A realizar su misión. Aquí dice, En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Sobre todo en el evangelista San Lucas, es constante esa presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que lo mueve, que lo impulsa, lo impulsa a llevar a cabo el plan de Dios. Pero además, en este cántico, se habla de que Él ha sido constituido como alianza. Alianza de un pueblo. Pero en Jesús, no solamente de un pueblo, sino de toda la humanidad con Dios. Él viene a unir a todos los hombres con nuestro Padre Dios. Y también viene a generar una unidad, una fraternidad muy grandes. Él es luz de las naciones. Y aquí hay que resaltar que esas naciones son los pueblos no judíos. Y esto es importante porque se escribió este texto en un momento en que los israelitas estaban esclavos. Por lo tanto, la actitud que se espera es la de rechazo a los pueblos no judíos. Y sin embargo, aquí el autor sagrado, habla de la salvación para todas las naciones. E insistirá en que la misión de Israel va a ser llevar esa luz de Dios a los demás pueblos. Y Jesús viene a realizar esto plenamente. Que era una misión de Israel y que no siempre lo había cumplido. Por otra parte, se habla de que este siervo de Yahvé abrirá los ojos de los ciegos, sacará a los cautivos de la prisión. Viene para dar la luz, la luz de la fe, que ilumina extraordinariamente a las personas. Es algo totalmente distinto cuando una persona tiene este don de la fe y cuando una persona no lo tiene. La vida cambia por completo. El siervo de Yahvé no permite que nos vayamos por el camino equivocado o que caigamos al abismo. Pero también el siervo de Yahvé viene para darnos la libertad. La libertad que brota del perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. La libertad que significa poder elegir el bien. Él nos va a mostrar el camino hacia Dios, el único camino que se identifica con Él mismo. Y este camino nos hace plenamente libres. Sin Jesús estamos esclavizados de muchas cosas. Y Él es el único que nos puede ir liberando de todas nuestras ataduras, de todo lo que no nos permite desenvolvernos plenamente como personas. En el Evangelio vemos diversas actitudes que se dan en estos momentos previos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de María, que movida por el amor de Jesús, ella, la hermana de Marta y de Lázaro, se desprende de algo muy valioso que tenía, un perfume muy costoso para ungir a nuestro Señor como un signo de amor. El amor a Dios nos puede llevar a hacer cosas grandes y maravillosas, nos puede llevar a desprendernos muchas cosas a las que estamos muy aferrados en ciertas ocasiones. Ese amor a Jesús es algo maravilloso, pero primero hay que tener conciencia de que Él nos ama. María, si pudo realizar este gesto, es porque ella primero sintió ese amor profundo de Jesús. Para nosotros es importante creer en ese amor de nuestro Señor Jesucristo y luego actuar de acuerdo a Él. Y el Señor nos conduce a realizar cosas muy importantes para nuestra vida y para los demás, si estamos movidos por este amor. Luego vemos la actitud de Judas Iscariote, que critica lo que hace María, la hermana de Lázaro. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a los bienes materiales a una persona avariciosa y justificaba su avaricia con el amor a los pobres. También hay personas que justifican su deseo de bienes materiales con pretextos religiosos y de eso hay que estar muy atentos. Que no podemos utilizar las cuestiones religiosas para solamente buscar bienes materiales. La tercera actitud es la de Jesús que dice lo siguiente. Ella lo tenía guardado esto para el día de mi sepultura. O sea, está la conciencia de Él de que va a morir y que esto que realiza María es un acto preparatorio a lo que va a venir después. Pues hay esa conciencia ya de su pasión inminente. Por otra parte, estaba la multitud de los judíos que se enteró de que estaba Jesús ahí. No solo Jesús, sino Lázaro. Y van por curiosidad a ver a Lázaro y a ver a Jesús. Hay muchas personas que actúan así también por curiosidad. Tienen curiosidad de milagros, de actos extraordinarios, de situaciones inéditas. Lo malo es quedarse ahí solamente en la curiosidad y no dar un paso más. No dar el paso a la fe, a la fe profunda. Ya que la vida nuestra esté determinada por la fe. Seguramente de las personas que fueron aquí a ver a Lázaro y a Jesús, muchas quedaron igual. Pero hubo otras que pudieron dar ese paso a la fe auténtica. Y por último está la actitud de los sumos sacerdotes que no solamente querían matar a Jesús, sino también querían matar a Lázaro porque muchos judíos creían en Jesús por lo que había sucedido con Lázaro. y muchos se separaban de los judíos, de los fariseos, de los líderes religiosos por seguir a Jesús. O sea, a ellos les importa sobre todo tener adeptos, tener seguidores y no se ponen a pensar en el grandísimo milagro que nuestro Señor había realizado al resucitar a Lázaro. Representan a aquellos que están centrados solo en sus intereses, en sí mismos, y no se ponen a reflexionar la gran obra de Dios que va haciendo día con día a nuestro amor de Dios. Pensemos cuál es nuestra actitud ante estos, ante nuestro Señor, cuál es nuestra actitud ante este misterio pascual que estamos por celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y pidámosle a Dios que purifique nuestra intención y podamos vivir de la mejor manera posible estos días sanos. Reunidos para celebrar los misterios, que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente, respondamos a cada petición diciendo santifícanos Señor con tu sangre. santifícanos Señor con tu sangre por la Iglesia para que el Redentor del Mundo que se ofreció a la muerte por su rebaño la libre de todo mal oremos santifícanos Señor con tu sangre por todos los hombres para que el Redentor del Mundo que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz interceda ante el Padre por ellos oremos santifícanos Señor con tu sangre por los que se sienten agobiados por las propias culpas para que el Redentor del Mundo que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón oremos santifícanos Señor con tu sangre por todos nosotros que recordamos con veneración la cruz para que el Redentor del Mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección oremos santifícanos Señor con tu sangre por todas las intenciones de los aquí presentes pidámosle a Dios para que vivamos intensamente estos días santos que nos ayude a crecer nuestra fe nuestra caridad oremos que llegue a tu presencia Padre la oración de los que te invocan y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor haz que también lo experimentemos al ser al ver escuchadas nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 termino Venimos en ese día, a ofrecemos por Cristo en lealtad. Somos sus lejos, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Arrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Venimos en ese día, a todos los hermanos, atrasados en fe y calidad. Oren hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando. Y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección. En los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. ros, bendiciones tu alabanza de la vida eternamente de tu杯 de ninguno. Más de todos, sigamos siempre, capirán, Espíritu el que viene, el hombre del Señor, oscuro en el cielo, el amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en la paz de los siglos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor no soy digno de que entres en mi casa, Señor no soy digno de que entres en mi casa, y que no es una palabra tuya bastará para sanarme. Señor no soy digno de que entres en mi casa, Señor no soy digno de que entres en mi casa, Señor no soy digno de que entres en mi casa, Señor no soy digno de que entres en mi casa, Señor no soy digno de que entres en mi casa, Nuestra salvación, ven a nuestro corazón, acompañarnos por siempre, Él es tu la salvación. Ven, Señor, a nuestra salvación, ven a nuestro corazón, acompañarnos por siempre, Él es tu la salvación. Es de paz y ha convertido en el cuerpo del Señor, es misterio de esperanza, de feliz resurrección. Ven, Señor, a nuestra salvación, ven a nuestro corazón, acompañarnos por siempre, Él es tu la salvación. Ven, Señor, a nuestra salvación, ven a nuestro corazón, acompañarnos por siempre, Él es tu la salvación. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios. Para que recibamos de tu misericordia, conservemos con tu protección, los auxilios de nuestra salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre los invitamos, este miércoles es el último miércoles de mes, por lo tanto, tenemos noches de museo. Ojalá que vengan, es a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, noches de museo, obviamente en el Museo de la Basílica, que se encuentra atrás de la Antigua Basílica. Hablamos de la Virgen Santísima, algunos problemas que supuestamente se ven, se traslucen, bueno, ahí se aclara con documentación. Por eso es tan importante estas noches de museo, porque van aclarando cada cosa. Así que nos vemos este miércoles a las seis de la tarde, noches de museo, en el Museo de la Basílica. Inviten, por favor, a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. Las celebraciones del trigo pascual son el jueves santo, aquí la misa de la cena del Señor, a las cinco de la tarde. El viernes santo, a las once, es el diacrucis. A las cuatro de la tarde, la celebración de la pasión del Señor, con el milentísimo señor cardenal, Carlos Aguiar. Antes a las, a las una de la tarde, el sermón de las siete palabras. El sábado santo, a las ocho de la noche, es la vigilia, la solemne vigilia pascual. Y el domingo, a las doce del día, la misa solemne, el día de Pascua, resurrección. También con la presencia del Señor arzobispo, Carlos Aguiar. El Señor esté en ustedes. Que Dios, Padre de misericordia, que la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal, confía en verse libres de la muerte eterna, les obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participen también un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Si al mirar hacia atrás somos tentados, de volver al éxito sedutor, el espíritu empujando su fuerza, avanza por la vía de la luz. Si al mirar hacia atrás somos tentados, de volver al éxito sedutor,